¡Nueva Q! ¡Q-Q-Cumbia! ¡Nueva Q! ¡Yuuh! ¡Oh! ¡Nueva Q! Te voy a dedicar unos versos de amor Él es Oz El de la voz Si Nicaragua tenía Rubén Darío Nosotros tenemos a Oz El de la voz Si Chile tenía Gabriela Mistral Nosotros tenemos a Oz El de la voz Aquí estoy para dedicarte Un bello pensamiento Si México tenía A Octavio Paz Nosotros tenemos a Oz El de la voz Versos de amor chiquita Sur Uruguay tenía A Mario Benedetti Nosotros tenemos a Oz El de la voz Y a esta hora Quiero decirte Si salieran flores De mi boca por tu amor No habría un solo día Que no tuvieras una flor Ay Dios mío Qué lindo Qué lindo jovencito Qué lindo poeta Y a Mario Vargas Llosa No vengas Es para ti La luna es lo más bello Que tiene la noche El sol Es lo más bello Que tiene el día Nunca olvides Es que tú eres lo más bello Que tiene mi vida Desde hace tiempo De amor No me hablas Oh El amor El amor No se acabe Y con esto quiero conquistarte Chiquita Ahí está Con esta cae Y se queda en el alma Para ti Dice así Por amor El Pato Renato No sabe cantar Qué Y todos los días Se pone a ensayar Cuá 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 Mi plata Vienen hacia mi plata Oye Desgraciado Basura Se escucha en todo el Perú Nueva Q Es cu cu cumbia Con Nueva Q Tú responde cu cu cumbia Nueva Q Contigo está En la chamba En el carro En tu casa El mercado también Con Nueva Q Tú responde cu cu cumbia